...largo plazo posiblemente darán los resultados que se esperaban con este proyecto. Las 7 ya con 11 minutos y a la vez Gloria Porras, Valdés, líder estatal de la Confederación Revolucionaria Obrera Campesina La Croc, declaró que los tres años de Murguía la realizaban como presidente municipal, fueron excelentes, así lo dice, y lo principal, o el principal logro, fue bajar los índices delictivos que permitieron que la ciudadanía juarense volviera a recuperar la tranquilidad. Me parece excelente, estos tres años de su asociación como presidente municipal, podemos ver las emociones de los ciudadanos, ellos son el mejor termómetro para decir cómo fue la gestión y estos tres años del presidente Héctor Murguía la realizaban.